De pecho ganaba Jordana, Davidioce se la devuelve, caía Jordana ante la falta de Garcés. Ahora sí, tarjeta roja, expulsado el charapa Garcés. En el primer tiempo se guardó todas las tarjetas Pérez. Y ahora no tuvo reparos en expulsar al charapa. Y le dice la van a revisar, pero ahí está el pisotón claro sobre Jordana. Y me parece que es una cuestión también de timing. Intenta.